qué le parece el monte ingres está viendo que todavía está igual mire no le convence, no le convence, no la verdad que ya está amarillo, pero solo por partes ahí tiene que bajarlo más, en tu cara hijo la chentilla, no miren pues como ese veneno no es que luego quema ese veneno va quemando por poco, por poco, por poco, no miren al frente de la casa también es lento, es lento, pero lento, pero es bueno ajá, cabal fue, buenas, buenas miña Vicenta ya que la miro aquí, quiero que me aclare algo, de qué? yo estaba viendo un vídeo de lo que usted habló de esta casa, para si yo le hablé vaya cuál es el problema de que usted dijo de la casa? mire pues yo, no es porque yo lo hablé, Roma me dijo vaya a ver su casa porque los albañiles fueron chambones, no lo dejaron bien, y vine yo, vine a ver yo le dijo así, va ¿cómo que no? él dijo que se estaba hundiendo hay que hablar lo que él dijo que se derrumbó van a ver, porque la casa está derrumbando y yo vine a ver, no creo que los albañiles son chambones no, eso lo dijo usted esos albañiles no saben hacer nada porque eso no le dijo por eso, nosotros escuchamos y ahí estaba en la casa la casa suya se estaba cayendo vaya, vine a ver, yo dije usted fue el que mencionó porque él viene a arreglar conmigo, no con usted vaya, pero las cosas como son no lo invente más porque no, lo que es es chenta ahí está malo, que está ahí si yo estaba viendo el vídeo de que ella estaba más que todo, nos estaba mal informando que somos chambones, dijo que la casa no servía no, usted me va a levantar la casa aquí había otros había otros y ustedes como era encargado solo viene a ver y se va ¿dónde ha arregado? no, 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 no que encargado él aquí siempre ha trabajado y el encargado es el que se lo lleva mal a chingar el encargado es el que se anda de perfume sí, él siempre ha estado aquí con los chachos pero cuál es el problema de que usted dijo que los albañiles eran chambones de que no, no yo dije sí porque Roma fue el que me lo dijo Romario fue el que me dijo vaya a ver esa casa porque la casa se está derrumbando y yo vine, ahí está yo vine y le dije no puedo creer que esos albañiles son chambones que dejaron mal trabajo les dije así está en el vídeo yo no mi abuelo pero donde se está derrumbando quiero ver yo y yo vine a ver no había ni mierda todo no hubiera hablado de los albañiles por eso antes de hablar hay que asegurarse y que no confiaban ustedes como albañiles pero como vean los albañiles que estaban antes ya no son los que andan ahí ya son otros como son otros no gelos solo gelos anda pero ya son otros que digo ya son ayudantes pues les quiero decir ya no son los mismos que antes andaban con él trabajando pero eso pero y que tiene aña Vicente que tiene ajá si yo tomo yo sé lo que estoy haciendo aquí es cierto imagínese pues esa casa tiene solo grados 40 varía grados 40 eso no tiene comercial para empezar otra de que aquí no se usó tampoco un material así chafita para que se esté cayendo en la casa si quiero voy a preguntar a Roma fue Roma que me dijo que entonces vamos a aclarar eso se estaba derrumbando la casa me dijo Roma vaya a ver dijo y por él vine a ver yo porque ahí queda mal el gelo también porque él trabaja ahí está mal informado ahorita estamos haciendo la casa de doña Doris si Roma no confiara en nosotros no nos llevaría a la casa vamos a pelar la cara de Roma entonces porque Juaca me dijo que se está derrumbando la casa y por el 80 venía enojada y por el 80 venía enojada para la que habló mal de los albañiles fue usted Roma dijo que vaya a ver se me bromeando estaba pero usted habló mal de ellos porque ella ya venía enojada y nosotros comenzamos a grabar allá cuando ella no había entrado porque nosotros ni habíamos venido a ver también ella comenzó a hablar antes de venir también sin haber visto empezó a hablar de ella desde ayer empezó a hablar batido ajá cuando venía a Vicente traía un coraje como dijeron que estaba derrumbando la casa imagínate te estás ahogando en un vaso de agua y sin ver nada ese es el problema de uno pero yo lo creía en Roma pues si pues por él yo lo creía en sus palabras Roma Roma no habla así jugando pues lo dice así la verdad y por él vine a ver yo entonces vamos a hablar con Roma Roma fue que me dijo que no se va para atrás Romario también porque él fue que me lo dijo que estaba derrumbando la casa y vine yo comencé a hablar de usted si comencé a hablar le disculpe pero no había visto nada pues si no había visto nada ese es el problema suyo mire que usted se lo había usted se lo creía demasiado doña Vicente como se va a caer esa casa como se va a derrumbar si está bien parada está bien parada si se mira que tiene buenos cimientos buena base este hierro eso solamente Dios lo puede si derrumbar de un rato a otro pero eso ya sería siempre disculpe Jero porque a usted también lo mente ahí pues tenga ahí disculpe porque yo sé que al bañil le va a dar que ya no son los que andan con él trabajando y por eso ahorita que pueda hacer y vestarle los pies para que así quede seguro para mí pues si no porque yo voy a hablar con Roma porque fue Roma que me dijo que se estaba desbolonando la casa porque vos también hablaste de ellos ahorita solo en Katy dale un beso en los pies para que así te disculpe ¿verdad? pues si burrosodios pues si ni siquiera él está diciendo nada pero eso que cargue otro gel no quiere decir nada porque él es el que anda viendo ahí el trabajo es el que anda administrando eso uno lleva el control esa casa esa casa mire tiene ducto tiene cajitas tomacorrientes apagadores todo le quedó y esa está mejor todavía que las otras que hemos hecho ¿sabe por qué? porque anteriormente las otras no se les metieron ducto ajá es cierto esa está al 100 buen material va no sé cuál es el problema de doña Vicenta va que ella me criticó a mí allá ajá sí allá no aquí fue fue allá allá fue porque allí fue donde está lo de él y nosotros vimos y él también vio y él vio también ¿quién vio? el gel y no dice que ya vio el video fue él vio el video vamos a hablar con Romario si vamos a hablar porque un Roma fue que me dijo que no se va para atrás Roma también porque andan hablando ustedes también pues si porque eso de que esté hablando de mí ya ves de que yo nunca he hablado de usted o ha escuchado usted que yo le he pelado ni yo yo que ese día vine porque vayan a ver la casa porque se está derrumbando y yo vine para la cara no puedo creer que los albañiles fueron chambones entonces le dije que ellos dejaron la casa no lo compusieron bien vine de aquí no había ni mierda fue Roma que me dijo por eso yo vine a ver si Roma no me hubiera dicho ni mierda mejor no hubiera dicho y esa vez le dijimos a la chenta chenta este cuide bien sus palabras porque luego al final cuando ya venimos a ver que era mentira dijimos aquellos van a ver van a ver el video y que me vengan a reclamar yo no confío en ellos no confío en los albañiles si no le si pueden si tal vez doña Vicenta tal vez se enojó porque no le han puesto techo ni otra ni otra y ese ya no es rollo mío doña Vicenta ese ya no es culpa a mí yo complico mi trabajo si a mí me dicen ponerle techo yo le pongo techo si me dicen que ahí lo deje y lo dejo y si me mandan a votarlo lo vengo a votar pero de todo modo a mí me están pagando es cierto cabal cabal si entonces que quede claro doña Vicenta vamos a hablar con Roma 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 si vamos a hablar con Roma pero Roma fue el que me dijo si porque si Roma no confiara en nosotros no nos hubiera llevado a su casa y por qué está hablando Roma de ustedes entonces por eso vamos a hablar si fue él él solo le dijo ochenta de la casa usted fue el que habló de ellos y yo hablé miren fue la gran puchica le dije pues no así no le dijo pero dijo que no confiaban en ellos yo no maltrate a esta casa además muchachos no maltrate a esta demás fueron chambones fueron chambones pero eso no pero quien está diciendo que no se que no se cuándo tiene razón de yo maltrate a las personas pero siempre disculpe ahí ojelo porque yo sé que usted es buena persona ha trabajado todas las casas pero yo creía a Roma lo creía a Roma de las babosas que me dijo o sea que Roma le vio la cara a usted pues si jajaja jajaja si porque mire yo apresurándome porque yo apresurándome porque niña Vicenta decía que se quería venir para acá se acuerdan que así decían y que no se que puchica yo hasta le volé y para sacarlo en cuatro semanas y ahora que me ande pelando si porque esta casa fue el nuevo elevante que tuvo rapidito rapidito la levantaron si si yo lo hice también así porque como aquí está solo si viene otra persona aquí a vivir tengo más compañía si mire la planta que se ha venido y ahora para que ella ande hablando y ahora me está pelando en vez de agradecerme ay no y va a ser tu vecina jajaja que era gelo era ahí estamos malísimos doña Vicenta le encargo eso lo vamos a aclarar cuando vaya con Roma yo le voy a decir Roma ahorita no anda por aquí no no anda por aquí si porque yo supe que iba iba para Copala ajá pero cuando venga lo aclaramos ahí se va a ver quien es el lengua larga ok la puede ver no es pena bueno y nosotros veníamos a ver lo del monte lo del monte el 80 dijo que vino a ver y que ya estaba seco usted también está ahí usted contenta está pues no yo no estoy contenta yo le estaba diciendo porque ella estaba diciendo las cosas mal porque ella luego dijo fue Roma que no se que y Roma solo le dijo que estaba derrumbando roma solo dijo que se estaba derrumbando nada más no jaló albañiles y la chenta que se licuó albañiles se la osa y como ella venía bien enojada también uno andaba escarbando jajaja madre que problema se me hacía doña Vicenta y aquel se enojó se enojó porque yo estaba contenta que iba a tener una vecina buena vecina ya ve que los suscriptores miren y ellos se dan cuenta del trabajo de los muchachos ya vale pues ajá toma la voz pero la cosa que cuando entramos pero no mento el nombre ahí muchas veces hubiera dicho mira el peculano que hizo esto ahí si fuera mento el nombre pero si dijo los albañiles si quiere pero hay monton los albañiles que hay monton pero solo se va a referir usted a las personas que vinieron a trabajar acá y al encargado no a todos ajá al género ¿nada he hecho yo? eso nos queda de ejemplo mucha no hablar antes de ver las cosas de experiencia y hay que hay que asegurarse uno antes de hablar hay que juzgar antes de no ver ay no sentía venía enojado venía enojado pues pero la cosa es que está funcionando su veneno mire ah si? seguimos el veneno van a seguir el veneno 80 ya ve que dijo gelo después vamos a ver quién es el lengua larga roma yo a roma lo voy a echar a la corte porque el juez que comenzó toda esta mierda pues si se vea no se vea no se vea suquistan suquistan antauquistan suquistan el tío se lo quería llevar ah eso que está ahí está retoñando está retoñando está retoñando va mire pero no traía nada solo el palito pero limpielo pues si en el monte está mire es que eso rapito pega ahí se va a morir limpielo tiene que estar en el sol pues ajá a seguir arranca todo ese monte que está ahí y aquí le pega la sombra será que no le hace no lo voy a traer un poco suciada de vaca si es bueno es abono es cierto en serio así se pone bien verde y no que no pueda ir estaba burlando iiii no se está quemando el monte iiii tranquila he escuchado la risa a la cheta a medianoche a tu paja así a la madre yo creía que tenía un caballo riendo un caballo ah a la cheta a la cheta a la cheta a la cheta se riendo a la cheta a la cheta a la cheta a la cheta no le pega ajá ya tiene miedo a la cara porque ella probó a los como se paga la cheta ay se rota a mi se le pegó pero como sabe que a la cheta le da por eso nos damos, tranquila nos damos, a Dios no le tiene miedo nos damos a la chinta a mi no vas a probar esta por si nadie me pega mire aquí esta verde mire, todo aquí ve allá también ve solo aquí ve pero si, se esta quemando mucho esto si es cierto, es lento el venido como hizo la otra vez se quemo todo aquí ve que sol muchachas no, allá nos queda, como para agarrar ese juego muchachas agarró para allá, miren había aire usted tu mal juego se corre el juego nunca se pega a medio día bien se quemo todo eh se quemo pero se fue el aire el juego ve el juego nunca se pega, dice tío a medio día pano no, que no se hace pues que no se entiende pues no se quema